En este video aprenderemos a realizar esta hermosa cupida, empecemos Para hacer el cuerpito tomaremos una bolita de masa color piel, le damos forma de gota y en la parte de abajo vamos a sacarle la forma de la piernita cortamos el exceso, aplanamos, vamos a dándole forma y hacemos como un doblez donde iría la rodilla, luego un pelliquito sería el piecito con una bolita de masa hacemos un tubito y en la parte más finita vamos a hacerle el doblez esto sería la otra piernita, le hacemos el doblez de la rodilla y un pelliquito que sería el piecito luego ubicamos aplanamos una bolita de masa en el mismo color para hacer la cabeza, solo le aplanamos la parte de abajo con una bolita de masa en color rosado vamos a hacerle un corte en la parte ancha de la gotita para así sacar el corazón, aplanamos la parte de abajo y los bordes luego ubicamos le hacemos un bracito, simplemente un tubito de masa y vamos a darle un doblez en la parte del codito y peñizcamos lo que sería la manito una vez que la cabeza esté un poquito seca, tenga conchita, vamos a marcarle lo que sería el centro de esta manera es más fácil a sacarle la naricita simplemente hacemos un pliegue en el medio con una esteca o con un pincel, la parte de atrás de un pincel y peñizcamos la naricita luego ubicamos recuerda que todo debe ir unido con pegamento blanco dos puntitos blancos para los ojos luego dos puntitos en azul un poco más claro con un tono de azul más oscuro vamos a delinear la parte de afuera del azul más claro y la parte de arriba es como si fuera un sombreado un puntito negro en el centro y con un pincel finito y pintura negra vamos a delinear la parte de arriba del ojo y le sacamos dos pestañitas igual en la parte de abajo le podemos sacar dos pestañitas dos puntitos blancos bien chiquitos para darle el brillito de los ojos para hacer las alitas necesitaremos cinco bolitas de masa en color blanco una más pequeña que la otra y vamos a empezar haciendo como un tubito dándole una puntita más finita desde la más pequeña hasta la más grande cuando tengamos cuatro ya juntas la más grande vamos a hacerla mucho más larga y esa vamos a hacerle como si fuera una especie de espiral en la unión más ancha de las alitas así de esta manera unimos las cuatro más pequeñas y luego con la más grande que sería el tubito más largo vamos a colocarlo desde la punta y en la parte donde se unen simplemente los vamos a hacerle como si fuera un espiral recuerda que todo debe ir unido con pegamento blanco luego ubicamos le estoy sombreando las mejillas con sombra de ojos en color rosado con el polvo perlado de repostería o así lo venden en mi país le voy a sombrear o a matizar todo lo que sería el corazón y las alitas esto le va a dar un tono rosado bien suave y brillante para hacerle el cabello será de la misma manera en como hicimos el cupido anterior que está en el vídeo anterior si no lo has visto corre a verlo esto lo vamos a hacer con masa en color amarillo hacemos un tubito, le marcamos las hebras lo enrollamos y lo vamos a ir ubicando de la manera que queremos que se vea nuestra muñequita como nosotros no usamos moldes todo va a ser a mano así un tubito, aplanamos, marcamos las hebras, enrollamos y pegamos en la cabecita y así sucesivamente todo el resto del cabello para hacer el lacito simplemente aplanamos una bolita de masa en color rosado la aplanamos, la afinamos las puntitas, unimos las puntas hacemos dos iguales y vamos a unir la parte finita es decir las puntitas con una pelotita de masa en el centro ya está listo nuestro lacito así queda nuestra muñequita una vez barnizada y decorada el corazón con unas florecitas súper pequeñitas tú lo puedes decorar de la manera en que más te guste si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscribirte y decirnos para qué lo usarías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!